Buenos días, señorito. Vemos totalmente los tuppers de comida que han botado en este sector. Cuéntanos un poco, ¿qué ha pasado realmente ayer? Bueno, ayer ha sido su campaña política de la señora Carmen Ramos. Y mire, han botado la basura aquí. Inclusive también quiero comunicarles que todos los días pasa un borrachito a botar la basura ahí en la esquina. No sé si ustedes pueden ir a la orilla del canal, que es un basurán. Es una ex autoridad de aquí del centro poblado de la Florida. Y está basándose a un borrachito a mandarle con carretillas a botar la basura. Y el agua sucia de comida y chancho avienta el canal. Lo que uno consume y el distrito... ¿Persudicando a usted a la población? Perjudicando al distrito imperial, grande y también un parte de imperial. Eso es todo. Entonces, eso es por lo que estaba un meeting el día de ayer. A la noche de la comida han botado acá su basura. Sí, han botado su basura y usted mismo lo puede firmar y lo puede mirar. Porque eso es de comida de candidaturas que han hecho. ¿No puede mencionar nuevamente qué partido político? Del partido Carmen Ramos. Carmen Ramos. El arbolito. El arbolito. Ok, señorita. Muchas gracias. Ya. Vemos totalmente los platos, totalmente botado en este sector. No menciono a los vecinos que se trata de un partido político, la señora Carmen Ramos. Esperemos que esta actitud no pueda suceder. Y botar lo que es la basura en este sector en plena entrada del sector de la Florida. Esperemos que esto tome conciencia los partidos políticos y no hacer estos actos ensuciando la ciudad. Gracias. 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 Gracias.